Elbe, elbe, elbe la chica, elbe, elbe, elbe la chica Elbe, elbe, elbe la chica, elbe la chica Ha llegado a mi en vivo Elbe, elbe, elbe la chica, 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 chica Elbe, elbe, elbe la chica, elbe, elbe, elbe la chica Ha llegado a mi en vivo, ha llegado a mi en vivo Si señores, elbe, 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 elbe la chica Elbe la chica, elbe la chica ¡Ey, te tengo entre ojos, Elberka Larga! Tú como que te estás cambiando de nombre para que yo no te identifique. ¡Toke, toque, toque!